La reina Leticia ha cambiado radicalmente la etiqueta en su última aparición. Si el pasado martes consiguió deslumbrar con un traje de Armani y una preciosa tiara rusa, hoy ha vuelto a los clásicos, que nunca fallan. La mujer de Felipe VI ha comenzado el día de hoy recibiendo a una representación de varias asociaciones por el Día Mundial de las Víctimas por accidentes de tráfico y ha continuado con otra audiencia de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, APRAMP. En la primera cita, se ha rendido homenaje a las personas fallecidas y heridas de gravedad a consecuencia de los accidentes de tráfico, así como a sus familiares. En la segunda, la reina se ha reunido con APRAMP, un colectivo con el que Doña Leticia está muy involucrada, tal y como mostró el pasado junio, cuando lució en un acto una de las prendas que había sido confeccionada por doce supervivientes de la trata de mujeres que recuperan su libertad y su dignidad a través de la moda. La reina recibe en audiencia a una representación de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAMP, que trabaja para prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata de seres humanos La Royal ha querido vestir con la seriedad que la ocasión merecía y ha rescatado de su armario un traje de Hugo Boss. Se trata de un traje azul marino con estampado de raya diplomática formado por americana y pantalón pitillo, que combinaba con un top del mismo color de cuello redondo. En el Día Mundial en memoria de las víctimas por accidente de tráfico, la reina ha recibido en audiencia a las asociaciones involucradas con las víctimas de siniestros viales. Doña Leticia elegía como calzado unos salones de ante en color azul marino de Magritte, los pendientes de aro en oro amarillo, que ha lucido en otras ocasiones la princesa Leonor, y el anillo de Karen Hallam, que también lució en la gala del Palacio Real. En cuanto al look beauty, la reina ha lucido el pelo suelto con la raya al lado, continuando con la sobriedad y sencillez que demandaba el estilismo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.